Dale fuerte las palmas al que vive, oh Jesús adórale Aleluya, y levantamos Señor en esta noche Victoria, Victoria Señor Levanta tu voz y díselo Ya soy libre De todos mis pecados Ya soy libre De todos mis dolores En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ya soy libre De todas mis angustias Ya soy libre De todos mis temores En el nombre de Jesús 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 Con tu amor y tu misericordia Levanta tu voz Y dice una vez más Ya soy libre En el nombre de Jesús 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 Se Greefes